Corinche Esta de moda A ella le gusta bien pegado Porque la niña es muy calentosa A ella le gusta bien pegado Bien pegado Y veo por aquí bailando corinche Y veo por allá bailando corinche Bien, bien pero bien pegado Bien, bien pero bien sudado Bien, bien pero bien pegado Bien, bien pero bien sudado Bien, bien pero bien pegado Bien, bien pero bien sudado Bien sudado Nueva mente Gregorio Haciéndole Y veo por aquí bailando corinche Y veo por allá bailando corinche Bien, bien pero bien pegado Bien, bien pero bien sudado Bien, bien pero bien pegado Bien, bien pero bien sudado Bien, bien pero bien sudado Esa negra vía sí que le gusta el corinche Porque la niña está de moda A ella le gusta bien pegado Porque la niña es muy calentosa A ella le gusta bien pegado Bien pero bien pegado Y esta le gusta que le gusta lo que comienza Bailando corinche